... Largaron el premio aniversario Ciudad de Tandín. De los últimos el 5, Black Blues, sale a hacer la delantera por el lado exterior de la pista el 6, Doctorazo Rouse, saca ventaja sobre el 2, Indy, viene ganando ubicaciones por el lado exterior de la pista el 9, Brocolino, abierto el 12, Ginebra, los competidores están pasando los 700 metros, como puntero va dominando la carrera por el lado exterior de la pista el número 6, Doctorazo Rouse, pequeña ventaja sobre el 2, Indy, más atrás queda por el lado exterior de la pista el 1, Oportuno, Tix, viene ganando ubicaciones el número 9, Brocolino, pasaron los 450 metros, se lucha a la delantera, cabeza, cabeza, el 2, Indy, el 6, Doctorazo Rouse, por la primera ubicación se agrega por fuera el número 9, Brocolino por el lado exterior de la pista, en larga carga, viene avanzando y ganando terreno también el competidor número 12, Ginebra, faltando ya 200 metros para el disco, la lucha es intensa en la vanguardia por el lado interior del número 2, Indy, pequeña ventaja sobre el 6, abierto el número 7, 50 metros para el disco, abierto el 7, Gran Aldiana por dentro, el 2, Indy, en una misma línea y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.